1. No soy yo quien escucha ese trote yo 1. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. 2. No soy yo quien espera enredado en mis nervios que las horas me acerquen el alivio del sueño, ni el que está con mis manos de yeso enloquecido mirando entre mis huesos, las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. 2. Debajo de la almohada una mano, mi mano, que se agranda, se agranda inexorablemente para emerger de pronto en la más alta noche, abandonar la cama, traspasar las paredes, mezclarse con las sombras, distenderse en las calles y recubrir los techos de las casas sonámbulas. A través de mis párpados yo contemplo sus dedos apacibles, tranquilos, de ciclópeas falanges, los millares de ríos tic-tagueantes de secos que recorren la palma desierta de esa mano, desmesurada, enorme, adherida al insomnio, a mi brazo, a mi cuerpo diminuto, perdido en medio de las sábanas, sin explicarme cómo esa mano es mi mano, ni saber por qué causa se empeña en disminuirse. 3. Me asoman los ladridos. ¿Qué hace este árbol despierto? Las sombras no se apartan, se aprietan a sus cuerpos. No me agrada esta calma, este silencio muerto, sin carne, puro hueso. A través de la beta mineral de una nube aparece la luna. Ya me lo sospechaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La miro. Quiero un lula. No puedo. 4. Y tú también quejido, inútil, extraviado, de tranvía ya loco, de trajes y de horarios, adentro de mis venas, en mi tiempo, en mis huesos, mezclado a mi silencio, a mi pulso, a mi fiebre, a todo lo que impregna esta vigía estéril, con ritmo de gotera, de persiana que se abre y golpea, golpea aquí, adentro de lo hueco donde estoy confinado, recluido entre tendones, asomado a los párpados, entre azoteas, ventanas, moribundos, vajillas que se bañan, rodeado de papeles, de todo lo que sufre mi presencia obstinada. Los libros, la ceniza, los lápices, la silla, el pelo y la dulzura que se acerca y me mira, la mesa y el ropero con sus trajes ahorcados, la cama que me espera, el velame entendido, anclada en la penumbra, en el sueño, en la vida, las cortinas, la alfombra, que miro y me entristece cuando voy a sacarme con calma a los botines y llega algún recuerdo fragmentario perdido, las plazas de mi infancia, un camino, una casa, las manos, las caderas, las piernas amputadas de mujeres diluidas por las horas, los ruidos que suelen detenerme, de pronto en la certeza de haberlas poseído, entre muebles extraños, mientras oigo la calle, la noche que oscuramente muge como una vaca enferma al ir a cobijarse en los grandes hangares que orinan los inviernos mientras salen los trenes, tatiturnos, quejosos, que van hacia la aurora desgarrando el silencio con un grito oxidado que se mezcla a mis nervios, a mi tinta, a mi sangre. 5. La lluvia con frecuencia penetra por mis poros, ablanda mis tendones, traspasa mis arterias, me impregna poco a poco los huesos, la memoria. 6. Entonces me refugio en un rincón cualquiera y estirado en el suelo escucho durante horas el ritmo de las gotas que emanan de mi carne, de mi carne como de una gotera. 6. Buenas noches, lechuza. Me agrada la presencia de tus ojos callados 7. Y ver pasar las horas, y ver pasar las sombras debajo de los árboles. 7. Pero hay algo esta noche, desazonado, hueco, latente, inesperado. 8. ¡Ah, lechuza, lechuza! Si tuviese tu quena, ¿será el viento la sombra? 9. Está aquí, en la nuca, a mi espalda, en tus ojos. Por favor, no te rías, no te rías, lechuza. 7. La noche navegando, como ayer, como siempre, por aguas de silencio, de calma, de misterio. 8. Y el campo, las ciudades, los árboles, lo inmóvil, rodando por el aire, como ayer, como siempre, a miles de kilómetros, hacia el sol, hacia el día, para seguir de nuevo, sin descanso, sin tregua, el mismo derrotero, de oscuridad, de estrellas. 8. ¡Qué motivo de asombro! ¡Cuánta monotonía! 8. Un caballo y un coche. ¿Un coche muerto? Más allá del silencio, debajo del asfalto, sobre las chimeneas, en el aire, en mis venas, socavando la noche, la angustia, las paredes, con su trote vacío, con su ritmo de muerte. 9. Un caballo y un coche. 9. Solo, con mi esqueleto, mi sombra, mis arterias, como un sapo en su cueva asomado al verano, entre miles de insectos que saltan, retroceden, se atropellan, fallecen, en una delirante actividad sin rumbo, inútil, arbitraria, febril, idéntica a la fiebre que sufren las ciudades. 10. Solo, con la ventana abierta a las estrellas, entre árboles y muebles que ignora mi existencia, sin deseos de irme, ni ganas de quedarme a vivir otras noches, aquí o en otra parte, con el mismo esqueleto y las mismas arterias, como un sapo en su cueva, circundado de insectos. 10. Maestros, el pequeño varíaco. 10. Grupo cero, explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo apodietas dos, un futuro, hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres, flameando banderas de invierta. La voz del pueblo levantándose sobre todo de Dios, la voz del pueblo gritándose a sí misma, serrón, un pueblo entero quebrado con un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar. De rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. y en la canción flotando nuestro cuerpo la voz del pueblo levantándose sobre todo de Dios la voz del pueblo la voz del pueblo gritándose a sí misma, serrón, serrón, un pueblo entero quebrado por un grito. no vamos ya, nunca más volveremos a implorar. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar. Fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire en el aire hasta nosotros hasta nosotros la voz del pueblo quebró quebró la voz del pueblo gritándose a sí misma, serrón, quebró un pueblo entero quebrado por un grito. no vamos ya, nunca más volveremos a implorar. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar. implorar implorar de lo brillar. A por ellos. Bien, vamos a... A ver, sabíais que se mueren las vísceras que no transformo en mis transformaciones. ¡Oh! Las vísceras que en las nuevas relaciones sociales siguen funcionando como antes. Es decir, sin tener en cuenta las inevitables transformaciones que produce en ellas la nueva relación. Qué cosa dices. Qué bueno. Mirad, el hombre, en general, creyendo que la locura no es un hecho social, se la atribuye al otro. Creyendo que la gloria es un suave encuentro con la madre, no puede compartirla. Qué bueno. Y... Un mundo poblado por fantasmas es un mundo poblado por hombres. Los fantasmas son la condición humana. Les habló El Amigo Invisible. ¡Bravo! ¡Bravo! La vida basta de empujarnos unos a otros para ocupar un lugar que no existe como lugar humano. Huyo de los raros principios que la sociedad impone a todo hombre sin conseguirlo del todo. Busco conciliar mi vida con otras vidas y eso es casi imposible. Si tengo que decir algo, diré que no sé a dónde iremos a parar y, sin embargo, no se me ocurre ninguna otra idea que seguir. Seguir un paso más. Una palabra más. La noticia de hoy. La noticia de hoy es que la poesía no va a salvar el mundo porque la poesía es en sí misma otro mundo. Para acercarse al mundo que produce la poesía hace falta algo de valentía, algo de dinero, algo de inteligencia, todo el amor y nada de envidia. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! 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 Bueno, tenemos novedades en el espacio. Don Mejoro, algo de política inesperada. Y son dos noticias, algunas de las cuales ya hemos dado. La primera. Las películas de Miguel Oscar Menaza pueden verse en televisión. en Pride Channel TV. ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se escribe? ¡Pride Channel TV! ¿Cómo pueden verlo? Porque la cosa está ahí. Pueden verlo en Madrid, en Toledo, en Guadalajara. Ustedes buscan en la TDT de su televisor, la frecuencia 45 o la frecuencia 57. En el TDT de su televisor. ¿Que lo quieren ver en internet? ¡Facilísimo! Entran en www.tridechanneltv.com Y ahí lo ven en directo en el ordenador o la tablet. ¿Que lo quieren instalar en su teléfono móvil? Porque a ustedes les gusta movilizarse. Sí. Pues también. Se van a Play Store, donde uno se instalan las aplicaciones del teléfono y buscan Primera Network. Primera Network. Es una aplicación con la cual van a poder ver Pride Channel TV. Televisión Tranquilos, que lo vamos a poner, lo estamos compartiendo en las redes para que ustedes puedan conectarlo. La noticia es que este fin de semana se ha podido ver el largometraje, la invitación del presidente. Que les hablo un poquito de ella. Dice que en el momento en el que una pequeña carta resulta ser una invitación, todas las relaciones que se habían establecido cambian. El secreto guardado durante años por una mujer que llevada por el deseo del amor y por tener un hijo, acaba resquebrajando todos los estereotipos de la época instalando una nueva moral. Muy bien. La invitación del presidente. Es un largo ese. Es un largometraje. Ajá. ¿Vale? Y también, también. Y también han visto este fin de semana que se va a seguir proyectando todas las películas de Miguel Oscar Menasa, pero estamos viendo Suicidio asistido, un cortometraje donde el argumento nos habla de Don Artemidor, que desafía las leyes de la naturaleza, viviendo más allá de los 115 años. Y que a partir de los 100, dona en vida su cuerpo a la ciencia para ser estudiado, ingresando para ello en un hospital. Un hombre que da su vida para que otros puedan vivir más y mejor. Suicidio asistido. Ven que merece la pena sintonizar este canal. Y, como de películas va la cosa, y ya les habíamos anunciado las semanas pasadas, es que en unos días, el sábado 14 de octubre, a las 18 horas, desde España, empieza el primer festival de cine Grupo Cero. ¡Otro aplauso! ¡Sí! ¡No! 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 20 años de producciones cinematográficas Grupo Cero. Y como son un montón, pues los sábados de octubre a febrero, a las 6 de la tarde, horario español, se van a ir proyectando cortos, largometrajes, documentales, videoartes, con la presencia del director, con el elenco de artistas, la posibilidad de ver estas obras y de hacer preguntas y estar ahí, pues bueno, rodeados de esos artistas. ¿Y dónde se van a pasar las pelis? Muy importante eso. En calle Princesa número 13, primero izquierda, la sede del Grupo Cero. Quien no lo sepa, tampoco... Es el momento. Sede del Grupo Cero en Madrid. Princesa número 13, primero izquierda. ¡Ojito! Las entradas no son ilimitadas. Además, vale 20 euros comprarse la entrada para todo el festival, todo el festival, todo el festival. 20 euros. Pero son plazas limitadas. Por tanto, le recomendamos desde ya, si usted quiere asistir, llame al 917581940, el teléfono de Grupo Cero, o escriba un correo rápidamente a actividades, arroba, grupocero.info. Ahí reserva su entrada y su pasaje para vivir este fabuloso primer festival de cine Grupo Cero. ¡Muy bien! Bueno, nos está saludando desde diferentes partes del mundo, Silvira Schaum, en Ibiza, Amelia Díez, aquí cerca, Carolina, en Norambuena, que no sé dónde, Laura López, muy buenas, la del Sur, Ignacio Guizar, Marín, un beso y abrazos, Ignacio, Jazz, siempre puntual, muy bien, un abrazo Jazz. Paco Rizo, que nos dice, bella juntada poética, aquí en Buenos Aires, un domingo en esa misma dirección, un abrazo para todos los amigos. Salud. Salud, Paco. Hola. Nora Blushinger, buenísimo, me gustan los poemas y el flamenco. ¡Olé! Guillermo Rivera Sepulveda dice, que hace cada cual. Franklin, Camilo Ramírez dice, me encantan los poemas. Ignacio se ríe. Iván Jumo Gregg dice, saludos desde Chiapas, México. Franklin, Camilo Ramírez dice, como constelación, se unieron con pasión mil voces, mil voces a cantarle al amor, sus gargantas al ritmo de la guitarra, entonan su voz en pos del amor. Poemas y versos escritos con palabras vacías para formar un hermoso gesto de amor. Mortales que expresan la grandeza de sus corazones. Quiero compartir mi gran emoción al ver en un espacio de cielo la unión de tantas pasiones. Un abrazo, Franklin. Un abrazo. Ana María Barleta, hola amigos, y nuestro que sí queridísimo Oscar Mendizabal, Buenas tardes Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Entonces... ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Viene... ¿Qué canta? Viene Cruz. Viene Cruz. Este precipito, este precipito. Una canción. Estamos entre luz. Un poema. Un poema. No, una canción. Una canción. Una canción. Buena. Buena. Estaba con dos amigas, sentadas en el bar. Y él me disparó, de esquinos a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de escuchar, que me tiraría un velón. Hice un movimiento tan que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer que murió enamorada con la mujer la que murió fue la bala Menos mal, menos mal, que tratando de gustar que me tiraría un pedo Hice un movimiento tan que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió enamorada no, la mujer ¿Quién murió? la que murió fue la bala Ahora estuve leyendo este libro que es El oficio de morir una novela publicada por Biblioteca Nueva de Miguel Oscar Menaza un párrafo que dice agreste paraíso el de las contradicciones fui te temo y te deseo te temo más y te deseo más absurda paradoja la del hombre no te temo más y ahora no te deseo más abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada solo un poco de sangre músculos en perfecto funcionamiento y un poco de pus esto último porque vi morir mucha gente vi morir personas de todos los colores blancos y negros por los mismos motivos y por motivos diferentes vi morir por carencia y vi morir por exceso por la boca también vi morir y por el culo en medio de la selva recuerdo que un hombre este siglo murió en medio de la selva y en los palacios y hasta con la cabeza metida dentro del inodoro vi morir mis propias ideas mis propios deseos como hombre este siglo vi morir a Dios y en mi regazo también a punto de morir la poesía inutilizada por la moda mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra llena de flores y de muertos pequeños llantos infantiles más que gritos nadie se cura haciendo lo que le da la gana porque ¿sabéis por qué? porque hacer lo que a uno le da la gana es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse como enfermedad así que llámenos al departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 758 19 40 departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 758 19 40 2 de enero 2 de enero 2 de enero de 2015 cuarto las ideas me asaltan cuando leo luego me pongo a escribir y las ideas me abandonan será una indicación que me falta o se trata de un mal aprendizaje escribir 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 sin pensar en nadie y en nada y eso es mi escritura el resto pequeñas historias que a medida que crecía mi escritura las olvidaba pero claro la realidad no se parecía en nada a nuestros sueños y muy poco a nuestra escritura mis escritos mostraban con mucha claridad que la libertad es necesaria para todos los ciudadanos y vital para los poetas y las mujeres y no se trata de que estemos muy lejos de la realidad lo que pasa es que la realidad está rota pervertida corrupta libertad sin educación sin salud no sirve para nada la educación es necesaria para todos los ciudadanos y vital para los niños y en cuanto a la salud la necesitan todos los habitantes del país y es vital para niños mujeres ancianos y enfermos el estado tiene la responsabilidad y la obligación de organizar y destinar el dinero necesario para educar a toda la población que así lo desee de cualquier manera la educación será obligatoria hasta finalizar el liceo bachiller y se tendrá que ir estudiando el asunto de la universidad ejemplo después de aprobar el curso de ingreso y elegir carrera el alumno universitario no pagará ninguna tasa menos la del diploma 300 euros que tienen 6 7 años para juntar esa nada de dinero parece ser que el discurso se ha puesto a volar pero la realidad también estaba conmigo es una búsqueda una interpretación en mi discurso estaba la realidad y digo más mi escritura esta vez hablaba de la realidad decía precisamente que la realidad sin salud sin educación sin cultura estaba muerta usted quiere destruir la realidad o quiere conocer la realidad es verdad pero conocer esta realidad significa destruirla es una realidad toda construida para que nadie pueda conocerla y eso forma forma parte de la impunidad es por eso que conocerla es destruirla como pasa con las ilusiones como pasa con el amor cuando se aprovechan los eslabones débiles del sistema se va generando otra realidad Lenín lo decía con claridad la lucha de clases se hace innecesaria si la revolución trabaja intensamente y sin tregua por los eslabones débiles cada eslabón conquistado con trabajo por supuesto es el comienzo de la revolución y cuando se transforma el campo de un eslabón se comienza a producir una nueva vida la enfermedad las enfermedades actualmente son leves o graves por criterios no exactamente verdaderos y que son intervencionistas en todos los casos en los leves para que no vuelvan no se vuelvan graves y con los graves para que curen a la fuerza sin tener en cuenta lo psíquico fuera de la medicina tradicional está surgiendo una nueva medicina menos agresiva y que tiene en cuenta lo psíquico muy bien bueno gracias a todos por su atención sobre medicina psicosomática pueden llamar al teléfono que ahora Virginia nos va a decir que yo no me acuerdo al 91 758 1940 llame para consultarle que le vamos a atender personalmente 91 758 19 40 muy bien y ahora un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La mujer y yo el poema 24 Ellas a mí siempre me engañaron cuando había un dolor lo engrandecían cuando había una alegría la empequeñecían todo gran triunfo siempre era casi nada todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo cuando gozaba como una verdadera loca de amor radiante y encendida decía está bien no fue tan malo y cuando no gozaba porque no quería o porque mientras hacíamos el amor pensaba en varias cosas del trabajo o su madre siempre a punto de morir o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura ella convocaba una rueda de prensa para insultarme en público para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su propia locura a veces solo para engañarme salía con sus amigas pero a mí me decía he conocido un hombre elegante y culto hoy querido cenaré con él con el dinero siempre me decía que no le alcanzaba para nada después para mantener el engaño el dinero que le sobraba a fin de mes lo regalaba y esas tardes maravillosas que no encontraba a nadie en sitio alguno que aceptara de regalo el dinero sobrante lo tiraba mientras caminaba tranquilamente y hacía pequeñas pelotitas de papel moneda y cuando pasaba por alguna alcantarilla trataba de embocar en las ranuras y cuando conseguía pasar por la rendija alguna pelotita de papel moneda se divertía como loca y gritaba he triunfado esta vez he triunfado cuando volvía de esos delirios del papel abría su cartera vacía sin un céntimo y me decía te dije querido varias veces el dinero que me das no alcanza para nada esto ocurría alrededor del día 25 de cada mes yo mucho no entendía y lamentaba tal vez sorprendido de que el dinero no alcanzara y sumiso metía mi mano en el bolsillo y le decía aquí tienes querida 200 euros y ella siempre encerrada en sus pensamientos y con 200 euros que quieres que haga tal vez que te compre alguna puta inglesa querida le dije una puta no creo pero alguna blusita un caramelo y ella inefable maravillosa loca me dijo treinta mil pesetas es lo que tú ganas en quince minutos de trabajo vaya mierda lo que me das y ahí no fue donde le pegué o quise matarla al menos en parte volví a meter mi mano en el bolsillo y de un sobre con diez mil euros destinados a una de mis amantes tomé mil euros y al dárselos le dije yo solo trabajo para ti querida y ella me sonreía mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta al aire al porvenir del aire al ansia de volar a la alegría plena de la libertad ¡Bravo! 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 Bueno, ¿estás hecho yo? Bueno ¿Ahora? Bueno ¿Por qué no cantas algo? A ver, he traído una canción nueva Muy bien Así que Así que ¡Bravo! 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 Es Yo sigo con mi serie de Pepe y la muerte y entonces este es el número uno Pepe y la muerte uno y dice así Fue una esperanza vana la ilusión de la muerte ella no ama de mí sino mi cuerpo y al estar hecho todo de versos la muerte enamorada partió sin mí cuando vi que la muerte se alejaba tuve un temblor de despedida y y y llegué a sentir que la señora muerte nunca jamás volvería a besarme mas comprendí de pronto en un silencio que un día de gloria de dolor inevitable de derrota de triunfo yo mismo iré a buscarla y mirándola a los ojos le podré decir el hombre un día ha de morir y yo soy un hombre la muerte miro para un costado y comienzo a reír mientras decía y 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 Porque en verdad al morir como hombre eterno en su decir, infinito en su tiempo nació un poeta, oh, nació un poeta. ¡Bien! Voy a cantar una de Carnaval de la Tercera Edad, de el libro de Menaza, Carnaval de la Tercera Edad, que se entura Antes de Salir. Antes de Salir hacia mi mujer y me fui a jugar al casino central, al llegar la vida suerte estaba ahí, esperando la pobre, la locura de un hombre. Tomándola del cuello le dije ferozmente, he atado a mi mujer y vengo por mi muerte. La suerte emocionada pidió el santo anhelado, bebimos y jugamos hasta el amanecer. Tierna me preguntó si yo había ganado y yo le contesté libre y enamorado. He ganado, ganado, la vida hoy he ganado. Después al mediodía con mi mujer comiendo le dije tuve un sueño donde ella me amaba. Mas a la noche te golpearon mi ventana y la suerte me dijo comienza la mañana. Tú eres un jugador y a dormir no podrás. Ven de todas las noches a llevarte conmigo y haceré en el casino delante de la gente un amor con los números de compresión y fe. Yo te diré despacio el quince, el diecinueve, el veintidós, el treinta y tu pequeño hombre. Querrás que salga el nueve, el pecinado y perco, como cuando eras fiel. He ganado, ganado, la vida hoy he ganado. Mi mujer está atada y la suerte me ama. La suerte me ama. He ganado, ganado, la vida hoy he ganado. Mi mujer está atada y la suerte me ama. La suerte me ama. Un tío pasaba todos los días por delante de un manicomio y un loco desde la tapia le apuntaba con el dedo y le decía ¡pam! Y así todos los días. Al final el tío se harta y hace lo mismo. Y el loco se tira al suelo y dice ¡Bestia, me has matado! Pero si tú me disparabas todos los días. Sí, pero con balas de fogueo. Está un loco cazando y de repente ve un pato. Coge la escopeta con una bala y dispara ¡pum, pum! El pato cae de inmediato a sus pies. Se queda el loco asombrado mirando sus manos y dice ¡Joder, pero si no tenía escopeta! El pato se levanta de una y dice ¡Cabrón, qué susto me has dado! A ver, siguiendo con los guiones de los cortos. Una sesión de las dos mil y una noches. Dice el psicoanalista. A ella no la termino de entender y no sé tampoco si debo. Hoy, me dice ella, tal vez me vendría bien hablar de los celos porque después es una cosa rarísima. Es un sentimiento tan real cuando lo vivo y tan irreal cuando lo hablo que, bueno, que esta diferencia me asusta. Por eso, prefiero silenciar. Tanto prefiero silenciar que cuando los celos son o fueron o serán demasiado me quise ir. Me quiero ir. Me iré de su lado. Tengo mucho miedo porque es tan verdad como locura y es posible que no hable del asunto porque que sea verdad y locura a la vez me causa repugnancia. Ayer noche me hubiese cortado la lengua. Anoche balbucé. Sí, anoche tuve una conversación con mi amor con el más grande de mis amores y que no le digo mi único amor porque lo tengo a usted, doctor. Intenté hablarle de mis celos y ¿sabe lo que me dijo? No me vengas con esas tonterías de mujer vulgar de mujer común. Yo te amo porque otras mujeres me enseñaron a amar. Así que dejate de joder. Continuamos la próxima le dijo el psicoanalista. Muy bien. Es el mejor que podemos ver en el festival de cine. Sí. Pues sí, tío. No veas si hay locos sueltos por la calle. A mí me da igual, como soy invisible. Un hombre llama por teléfono a un manicomio y pregunta ¿Quién hay en la habitación 24? Nadie. Y el bien, el loco dice ¡Bien! ¡Entonces no he escapado! La diferencia entre un psicótico y un neurótico consiste en que un psicótico cree que dos y dos son cinco mientras que un neurótico sabe que dos más dos son cuatro pero ¿le da una rabia? Muy bien. Bueno, esto ya es un chiste. Le recomendamos comenzar su psicoanálisis ¿Y a dónde pueden llamar, Virginia? Al Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 Le atenderemos personalmente. El teléfono es el 917581940 917581940 ¿Pero también desde aquellos que nos ven desde fuera de España? Bueno, aquellos que nos ven desde fuera de España pueden contactar con nosotros a través del teléfono también marcando el código internacional y el 34, que es el código de España y también pueden contactar con nosotros vía e-mail, por supuesto, a través del correo electrónico actividades.grupocero.info Claro, porque todas las consultas de los psicoanalistas se pueden desarrollar también de forma telefónica u online Así que es una oportunidad excelente Le recomendamos que la aproveche ¿Y nos vamos a ir despidiendo? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Claro, claro ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Sí, pero un momentito Primero la agenda que ya empezó la temporada que se acabaron las vacaciones 19 de octubre Jueves, 19 horas en España Calculen la diferencia horaria Conferencia de apertura de la temporada a cargo del director del Grupo Cero Miguel Oscar Menaza Psicoanálisis para todos Para todos Yo quiero decir a aquellas personas que quieren que quieren venir al Grupo Cero que quieren conocer la escuela que quieren estar ahí y ver qué es esto estar presentes pues que esta es una es una buenísima es la mejor oportunidad que tenemos en este momento para que ustedes puedan venir y puedan estar con nosotros este día a la ponencia inaugural a cargo del doctor Menaza que va a abrir este curso esta temporada que es un año que ha comenzado ya con mucha fuerza y con muchas actividades Entonces, les recomendamos que vengan este día el día 19 de octubre jueves a las 7 horas a la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Psicoanálisis y Poesía en Madrid calle Princesa número 13 primero izquierda entrada libre Y si no, no se lo pierdan por Facebook Exactamente También se transmitirá en directo Y habíamos adelantado antes pero se lo volvemos a recordar por si usted acaba de conectarse con nosotros el sábado 14 de octubre 18 horas en España comienza el primer festival de cine Grupo Cero Compre ya su entrada que es como un billete para todo el festival iba a decir el carnaval pero es que claro Es que dura hasta febrero Claro, es que esto es un tren que nos va a llevar solo por 20 euros a disfrutar durante todos esos sábados de 15 años de cine Grupo Cero Así que reserve ya su entrada Y bueno mientras van llegando esas fechas tenemos nuestra cita de los miércoles a las 21 horas en el Teatro Quevedo de Madrid Flamenco Tango y Poesía La historia de un amor imposible hecho realidad Pues bueno con los artistas Virginia Valdominos Miguel Oscar Menasa y Antonio Amaya que no pueden venir al Teatro Quevedo de Madrid Bueno pues también se lo ofrecemos en directo desde Facebook ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! Eso Y Para los que quieran estudiar psicoanálisis están los seminarios con la matrícula abierta para todo el que quiera emprender un viaje por el psicoanálisis El verdadero viaje Estudiar psicoanálisis en la Escuela Grupo Cero puede venir en directo a las clases o asistir online Recordamos el teléfono 917581940 Llámenos converse con nosotros y nosotros le vamos a orientar Nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo a las 7 donde volveremos a estar en Poetas Despiertos en Acción y ya con la canción archiconocida El sexo divina porquería Hasta la semana que viene ¡Adiós! Bueno, cantatela humana cosa que trata tanto aflorar y grita enloquecido de vieja libertad y se alanza y toca y en todo lo que toca de vidrio y fuego danza en ese compás ¡Adiós! 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 El sexo El sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar ¡El sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar Controlar, controlar, controlar.